Y mañana en el estadio Atanasio Girardot conoceremos al dueño de la estrella número 69 en el fútbol profesional colombiano. En el Medellín aspiran a repetir títulos Ricardo Calle y John Javier El Chorón Terrestrepo, quienes ya dieron la vuelta olímpica con el poderoso. Ricardo Calle no sólo marca la punta derecha con solvencia en el Independiente Medellín, sino es el único jugador del equipo que ha sido dos veces campeón. Una alegría inmensa saber que tengo la posibilidad nuevamente de ser campeón con Medellín, pero bueno, todavía faltan 90 minutos donde el equipo tiene que estar muy concentrado. Cuando tenía 22 años dio la vuelta olímpica en el 2002 y dos años después repitió, pero para él la más especial fue la primera. El primero eran 45 años donde el equipo ya sin ser campeón, después el otro fue al río de la plaza, entonces son finales que me tienen contento. Mientras tanto en el medio campo John Javier Restrepo ya sabe lo que es celebrar un título con Medellín. Algo lindo y que lo llena de satisfacción a uno como profesional, porque para eso nos preparamos, para estar en lo más alto de la competencia. Ahora el volante de 32 años espera volver a ser campeón en su estadio y con el equipo que le ha dado todo como jugador profesional. A nivel deportivo lo es todo, amor, pasión por una institución, por la hinchada y agradecimientos también. Tanto Calle como Choronta serán mañana titulares ante Huila, en una serie que está a su favor uno por cero. Mañana Medellín podría conseguir su quinta estrella y para Choronta Restrepo y Ricardo Calle sería otro título más con el Medellín. Desde el Atanasio Girardo, Mauricio Díaz, Noticias Uno La Red, Independiente.